Los espacios físicos del centro educativo deben ser ambientes que inviten, provoquen, motiven, inspiren y reflejen la imagen del niño y sus aprendizajes. Para que esto sea posible, sugerimos algunos elementos mínimos del ambiente que dentro de la experiencia educativa AEO2 hemos denominado la disciplina de lo básico. El primer aspecto a tener en cuenta es la limpieza y organización de los espacios, asegurando que los materiales estén a disposición de los niños y sean seguros para ellos. Es importante que los objetos que tengan en el aula estén clasificados de acuerdo a diferentes criterios como forma, color o tamaño. En este caso es importante involucrar a los niños promoviendo diariamente la organización con ellos a partir, por ejemplo, de la rotulación de los contenedores. Es necesario y enriquecedor disponer al alcance de los niños suficiente material en cada uno de los rincones, con el fin de posibilitar diferentes exploraciones que surjan de los intereses de los niños. Asimismo, se debe hacer un seguimiento y evaluación periódica frente al estado de los materiales y su pertinencia, especialmente en el caso de los materiales naturales y reciclados con el fin de cambiarlos o reponerlos. Teniendo en cuenta estas sugerencias e involucrando a los niños, se logrará mantener el aula limpia y organizada constantemente, estimulando el cuidado y el sentido de pertenencia del aula y sus materiales.